Música Esta actividad tiene como objetivo contribuir a la formación integral de los estudiantes de la carrera de logística y transporte multimodal de la Facultad de Ingeniería Industrial y es organizado por estudiantes de primer año. Nosotros realmente nos sentimos bien orgullosos de esto porque es una experiencia nueva para nosotros y buscamos brindarle a los estudiantes una experiencia y que puedan conocer todo lo que corresponde o lo que buscan los profesionales para los estudiantes. La profesora Taira Flores, coordinadora del evento, nos explica que esta experiencia contribuye al aprendizaje de los estudiantes pues tienen la oportunidad de conocer y experimentar los conceptos aprendidos en clase. Bueno, en esta ocasión estamos con el cuarto simposio de logística, celebrando la segunda semana de logística en el cual hemos tomado como tema principal los desafíos logísticos en los mercados emergentes. En esta ocasión pues nos vestimos de gala con invitados de Georgia Tech, un consultor especialista en capital humano en el sector logístico. También está acompañándonos un empresario para hablarnos sobre los parques logísticos y el desarrollo de los mismos. En fin, ha sido un simposio un poco diferente, más abarcador, viendo qué es lo que nos espera, cuáles son los retos que tenemos y sobre todo alineando a nuestros profesionales hacia aquello que el mercado está pidiendo. Los estudiantes tienen la responsabilidad del éxito de cada una de estas actividades, a través de las cuales podrán experimentar desafíos que como profesionales enfrentarán en el futuro. Los estudiantes tienen la responsabilidad de la responsabilidad de la responsabilidad de la responsabilidad de la responsabilidad.